Se desarrolló en el malecón costero de Coatzacoalcos la sexta carrera magisterial, evento atlético de 5 kilómetros, organizado por la sección 32 Veracruz del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que reunió a más de 700 competidores de la zona sur de la entidad, quienes buscaron los primeros sitios de las categorías convocadas, la libre y veteranos, siendo Daviano Avilés el ganador de la rama varonil libre, local que finalizó el recorrido con tiempo de 20 minutos a 25 segundos, seguido de Rubén Santiago y Luise Román. Y en esta ocasión, pues claramente, pues nos tocó ganar, ¿no? Un poquito de esfuerzo de organización, con todo el trabajo que tenemos, pero seguimos, seguimos un ratito entrenando y eso dio pauta, pues a que, pues ahora sí que hoy tengamos ese resultado, ¿no?, de haber ganado. Por alaza mujeres, la triunfadora fue Marlene Pardiño, tras marcar a 24.12 minutos, el segundo lugar fue para Itzel Santoyo, mientras que Cecilia Martínez se ubicó en el tercer puesto. Sí, el año pasado estaba yo lesionada de la rodilla izquierda, aún estoy con la lesión, pero con un poquito menos de peso, creo que se logró el objetivo, entrenar todos los días y se logró, pues llegar en primero, digo, faltaron muchas compañeras, pero pues aquí estamos. Soledad Arraso y Miguel Cerecedo se quedaron con la categoría Veteranos. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.